Sí, son los rivales que siempre te incomodan mucho por su filosofía, por cómo juegan. El Celta hace un juego muy agresivo de uno contra uno en todo el campo. Ya estamos acostumbrados a jugar contra ellos, llevan el mismo entrenador mucho tiempo, pero será un partido muy difícil. Aquí el año pasado ya se llevaron los tres puntos, entonces este año queremos que se queden aquí. Y luego con las palmas estamos viendo que están haciendo un juego muy bueno, entonces van a ser dos partidos muy complicados. En casa es complicado, ¿eh? Sí, además con los dos rivales que nos vienen, que están en una posición cómoda en la tabla, entonces no tienen mucha presión, pueden atreverse a hacer más cosas. Y yo creo que este tipo de equipos, cuando además tienen confianza, se atreven a hacer cosas y les salen, pues son muy peligrosos, ¿no? Entonces pues nosotros tenemos que saber eso, estamos en casa, yo creo que la afición está enganchada, después del tropiezo que tuvimos con la Champions, entonces nos está animando mucho y entonces pues será mejor para todos y yo creo que estos dos partidos de casa sirven para afianzarnos más en la zona alta. Está todo muy igualado, ¿eh? Sí, está todo muy apretado, es muy bonito de cara al aficionado. Cuando ganas un par de partidos, pues te colocas arriba, entonces pues lo que he dicho, ¿no? Estos dos partidos nos tienen que servir para afianzarnos bien en la zona alta y como estos últimos años que a los equipos les cueste mucho sacarnos de ahí, ¿no? Estos dos partidos nos tienen que servir para afianzarnos bien en la zona alta